vale chicos sean muy bienvenidos este espero estén disfrutando Resident Evil yo soy su amigo bien y el día de hoy les voy a presentar ok otro capítulo más de Resident Evil vamos a seguir con la misma trama ya llegamos a la cloaca eso quiere decir que estamos en la penúltima zona del juego después de la fábrica así es que sale la fábrica aquí y entraremos a lo que es laboratorio dale vamos a continuar la reunión entre Clay y Sherry se ve interrumpida por dos grotescos monstruos dice Sherry al ver las abominaciones dice débilmente papá y sin más ambas se vuelven a separar Clay pierde la conciencia en el caos y se despierta más tarde junto a una mujer con bata blanca esta mujer es Annette Birkin la madre de Sherry a la que estamos buscando vale el baúl está acá guardamos esto ok mapa necesitamos un mapa vamos a seguir la mamá de Sherry imagino que debe estar acá vale no se puede entonces si no podemos hacia acá debe ser para abajo el Taylan se supone que quedó arriba así que no debería haber ningún problema vamos a mantener vale un pasillo húmedo y oscuro a quien coño se le ocurre meterse en un pasillo vale parece que ya sé dónde estamos no ya tengo ni idea en el inferior veamos ahora voy a oler a mierda literal 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 vas a oler a mierda una palanca es la que nos hace falta por aquí hay un camino ese seguro creo que ya sé que aparece aquí aquí no se puede esto debe ser parte de león aquí no hay nada vale no está aquí todo bien una puerta un espacio un tren ese nos lleva ese es el tren que nos va a llevar ese es el que nos lleva hacia abajo vale vaya que lo han cambiado entonces no vamos a tener que entrar a la fábrica el tranví ya está aquí ese nos va a llevar a como se llama ay mierda señor ojete viene acá no puedo ir para la otra vez la puerta me lleva a la chingada muerto vale 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 venid ah dios hacia acá vale mierda adiós odio cuando las bombas no se activan adiós vamos a hablar con dial dice póntense nos quiero juntitos vengan venid que os oyen en serio que no le he pegado bueno no importa mapa puedo ir por abajo por abajo vengan acá ahí nos vemos dice el correo de la sed hombre la dice director owens no dejan de sonar las alarmas por tonés no sé qué está pasando pero se oyen disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección estamos atrapados envío de inmediato la situación es extrema de nes ha sido contaminada con el virus es increíble el sistema celular no se activó es cosa del exterior no se me ocurre quién más podría ser y por qué meyer y quien han muerto yo no dejo de toser porque no me contesta director tú has sido tú todo él vamos vale ¿qué es esto? Sherry ¿qué te he dicho que no puedo irme hasta que termine de trabajar pero de decir lo mismo? Sherry ¿por qué no te quedas en casa? estabas a salvo ¿eh? Sherry tenía miedo había monstruos por todas partes y pues haber llamado a la policía eso es lo que te enseñamos llamé pero no vino nadie y no contestabas al teléfono ¿es en serio lo que le está diciendo a él? no tengo tiempo para esto Sherry Sherry ya voy aguanta Sherry ya llegó mapa de las cloacas vale fui yo te acompañé con el saludo del presidente gracias por su interés en la constructura night durante los últimos 20 años hemos tenido el honor de trabajar en el sistema de alcantiladas de algunas de las mejores ciudades del país sin perder de vista nuestros principios fundamentales de diversión y diseño de tres superiores en night creemos que aunque nuestro trabajo sea subterráneo nuestros diseños no tienen por qué estar por debajo más refinada que una reina más pulido que un alfil y placentero como un peón nuestro trabajo trae la victoria a todo el mundo ojalá nos encontremos en el tablero presidente de la conducta nadie socio honorario de la liga de ajedrez asesor del club de ajedrez y director del griema de fischer aquí se pone un cassette pegan duro los cabrones tengo que tener cuidado del que no me muerdan a cada rato componente electrónico examinatice tiene forma de peón de alfil según el texto que nos dieron ajá dice dice el night creemos que aunque nuestro trabajo sea subterráneo más refinado que una reina más pulido que la piel aquí debe ir el alfil aquí debe ir el peón y aquí debe ir la reina obviamente lo estoy revisando de todos modos si si así es falta uno nomás vale de buscar puerta del área u dice he perdido la cosa que indica como desbloquear la puerta del área u durante el caos del último otro lado sé que tiene que meterse un enchufe en cada tener pero si alguien recuerda dónde va cada uno que se enrolle y comparte en el francés de tablón yo creo que la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y que el alfil y el alfil y la reina no iban juntos y diría que la reina y la torre estaban cara a cara falta otro el caballo pero que el caballo va aquí dice seguro que la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos diría que la reina y la torre estaban cara a cara ya sé me faltan tres piezas exactamente para que abra esta cochinada esa que yo ayer pero como no se puede necesito entrar a la planta de tratamiento necesito balas ya esta no es la misma de la última vez no va parece ok vamos mapa esta forma saltan vías dios mío santo hay un montón de caminos vale vayamos hacia revisemos esta parte una caja vale necesito ay no me jodas ay mierda para que no tengo balas la palanca que necesitaba gracias ahora mañana me la puedes dar pulsera y se acuse de recibo el siguiente objeto ha sido entregado en la ubicación específica en el pedido caja fuerte ignífuga dice la combinación está escrita con tiza en la pared de atrás de la caja recuerda borrarla antes de usar la caja fuerte ok entonces está allá el pedo es que tengo un hijo de puta ay wey tenía me olvidé traer ven acá ven acá ahí nos vemos ahí nos vemos primo vamos rápido a la caja dice estaba en la pared la cosa ha sido el siguiente que esto dice el siguiente que esto ha sido entregado en la ubicación específica en el pedido caja fuerte la camiseta está escrita con tiza en la pared en la parte de atrás de la caja recuerda borrarla antes de usarla la parte de atrás de la caja allá izquierda a ver 2 12 8 2 12 8 vale bien bien examinar dice armazón reforzada y vuélale de aquí porque si nos alcanza ay ya valió aquí si nos va a meter una chupada ven acá dios pues ya que nos va a meter la chupada por lo menos voy a recuperar las cosas amiguito hola ahí nos vemos explota cabrón ahí te dejo esa bomba de regalo cuando se murió voy a cambiar no quiero usar las bombas me sirven me van a servir demasiado para ver cuando nos toque enfrentarlo claro tengo la palanquita ya puedo guardar cierto voy a sacar la pistola samurái ah mi no tengo dos balas perfecto donde está la otra así que te dejé por aquí pistolita combinar pistola para cinco balas además de balas de 9.200 puede disparar balas especiales más poderosas o sea minar donde están las balas para el rollo de película no lo veré debe haberlo revelado ni pedo voy a sacar estas no tiene caso que lleve las otras ni menos estas las otras si las voy a llevar la UCI no tengo balas así que no tiene caso que yo las lleve la UCI ya cumplió su cuchillo de combate este me sirve más la tinta la veo solita a ver cinco balas porque llevo cinco balas ¿de dónde coño han sacado cinco balas Claire? ni idea supongo que cuando le puse la mezcla te dieron las balas voy a guardarlas no tiene caso que las lleve igual estas las voy a guardar me van a servir solamente me voy a llevar la pistola y nada más porque no tengo nada más joderando escaso de balas y eso que guardé balas con el Tyrant imagínate si no lo voy a guardar cinta de tinta ¿dónde? aquí vale guardamos aquí y avancemos vale esta caja no sé no sé cómo se abrirá necesito para verla la palanca la palanca no si la llevo vamos vale vámonos oye ¿de dónde? no se puede ah carajo era por allá la cagué vía fía te pude haber escapado del zombie sin que me tocara qué pendejo soy me pregunto si puedo darle vuelta aquí ¿se moriste? no no se murió nada más le sonó la cabeza tengo un amiguito gordo abajo vale mira pongo una blanca genial esto me abre otras puertas perfecto ¿es en serio que me está viendo? son dos mierda ahora como paso debería haberse hecho pólvora de la otra mierda dios necesito avanzar y estos pillos no me van a dejar avanzar a ver si tengo pólvora 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 pollo de película granada munición de pistola desde qué hora tengo munición de pistola no sé si morirá de tres disparos pero cambia eso aquí para esto vale vale no 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 de eso desde el principio joder macho y eso pasa por no saber Qué tan letales son las armas Ah, mira por aquí Aquí había, según el mapa Aquí está Había para hacer balas bien A mí no debe ser así acá Vale, bien Vale, bien Vale No, 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 no Espera, espera, espera Espera, ¿qué haces? Una llave ¿De qué? Rota Canal superior Canal inferior Ok, creo que ya sé dónde va esto Pero es por el otro lado Esta llave ¿De qué madre es? Llave de las cloacas Llave de las cloacas Provisiones Ay, mierda Me va a doler esto Ah, tú crees ¿Qué? No puedo subir Adiós ¿Hacia dónde? Lo siento, amigo Pero no me voy a quedar Aunque me abraces No señor ¿Quieres quedarte con el cuchillo? Quédate Con él Con él Pero yo no me quedo con él Bien Vale Vale vale, que es eso quien sabe necesito la del alfil me lleva la chingada vale, entonces aquí la reina me ha encerrado más putas plantas dios lanza descarga puta, no lo he visto no lo he visto antes es un juego de saca la ficha ya vi adiós mierda vale mierda estoy jodido no das problema entonces espera, ¿qué? puta, no va ahí lleva la chingada ven acá no me jodas no me jodas muérete me hizo gastar demasiadas balas no puedo voy a tener que dejar algo en serio esta arma dispara puas alambradas dice el objetivo lo que te permite freírlo con electricidad mientras tengas el arma levantada sin embargo si dejas que el arma acumule demasiado poder los alambres se le dan tras una descarga al final interesante no me la puedo llevar porque son así y tengo que llevarme dos piezas igual no puedo combinarlo dios vale pues si no se puede no pienso gastar mis balas esas, ¿verdad? la única solución aquí que me queda es mover esto y venir nuevo por esta arma cargarme a esos tipos que no había necesidad e irme o tirar el arma no, no voy a poner este puta espacio me caga no quiero descartar nada no puedo descartarla examinar puedo combinarla con un azul eso si puede funcionar examinar vale pero sigo en la misma situación no puedo cargarme a esos putos vale de modo tendrá que ser así lo siento mucho no hay para donde ir no si obviamente no hay debía haber ido hacia acá que va la chingada no puedo usar la chingada vamos avanza 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 si puedo rodearlo será genial vale se pueden rodear eso es bueno en serio que me pegó jodido monstruo feo asqueroso es que le soy sincero no quiero no quiero gastar balas porque esas balas porque esas balas me van a servir mucho estos solamente son de paso virking no lo es así que prefiero gastar una o dos lanzas de esas madres y este como se llama y llevarme el arma voy a dejarla en esa granada estas también era uno voy a guardar esto hay una hierba por si necesito salir la pólvora que se puede combinar con con que se puede combinar no, no tengo todavía para combinar no importa una pistola que no tiene caso que la lleve sin balas lo mismo que esta esta madre que no sé que es ya ve las cloacas para que pedo voy a darme una tercera por si me joder este pendejo una cegadora más vale suficientes cegadoras me sirven para eso y y y y y donde estas creo que sería todo son dos piezas cuatro cinco perfecto suficiente para ir por ellas no voy a grabar porque si me muero pues ya sé lo que tengo que enfrentarme y no tengo problemas en traerlo de vuelta vamos así ya llevo equipada así no voy a grabar 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 cogemos esto sube por aquí puta no sube por ahí vamos sube este creo que se le puede esquivar a la verga, son cuatro vale hasta aquí todo ha funcionado bien todo por estas pinches fichas de veras tiene en serio tiene solo siete balas me lleva a la puta que lo parió por siete putas balas me estoy muriendo no joda donde esta la otra arriba que pedo tenemos aquí la reina aquí hay el pie ok vamos ya tengo todo lo de aquí así que lo único que falta es esto para escapar de estos imbéciles tengo una cegadora pero de todos modos tengo una cegadora tendré que cargarme el otro ese es el problema vale, se movió es el momento corre, corre, corre es el momento ahora el otro debe estar acá estorbando el paso está bien genial nos ha salido de puta madre chicos de puta madre no importa el daño no me preocupa podemos avanzar con el daño así con unos zombies y de ahí voy a ver hacia donde el puta de aquí no que puta da por ahí no si Claire sé que estas heridas lo sé y lo siento pero tengo que seguir ay mierda en serio voy a probar mi arma contigo cabrón vale bien vale perfecto hijo de puta pasa nada pero tranquila vamos a poner las fichas ¿cuáles fichas tengo? la reina el reina aquí va la reina como decía la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos y diría que la reina y la torre estaban cara a cara la reina la reina y la torre entonces aquí debe ser reina y torre me faltan dos entonces aquí debe ser el rey me falta una dios estúpido zombie vale estamos bien ahora damos esto no quiero pero me está llevando la chingada la verdad tengo una dos tres cuatro y el spike cinco seis tengo suficiente vida así que voy a grabar aquí yo creo que aquí voy a terminar el capítulo vamos a ver cuánto me falta que se pone interesante bueno chicos aquí voy a dejar el el video espero les haya gustado este nada más voy a grabar porque de aquí para adelante va a estar muy difícil vamos a grabar ah pero antes voy a dejar bien acomodado todas mis cosas voy a guardar esta porque no la requiero ahorita yo no tengo más balas pues ni modo tendrá que ser esa aunque se me hace mucho esto voy a llevar las balas estas nuevas y este y creo que es todo no tengo más este de esto y de ahí nos vamos a ver qué pedo chicos chica 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 después de primeros auxilios no no tengo ah mira el cuchillo de combate ese servirá vale vamos a guardar y yo les digo adiós nos vemos chicos en el momento que grave nos vemos espero les haya gustado la partida nos faltan nada más dos piezas o una que es el caballero el caballo y esperemos encontrarlo nos vemos en la próxima cuídense adiós no olvides visitarnos dejar tu comentario dale like suscríbete mu jego Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho